Te quiero con el corazón Te quiero sin mala intención Te quiero con el corazón Te quiero sin mala intención Te quiero porque eres mi vida La consentida, mi única razón Te quiero porque eres mi vida La consentida, mi única razón Te quiero y siempre estarás Conmigo en mis pensamientos Te quiero y siempre estarás Conmigo en mis pensamientos Te juro que aunque pase el tiempo Vivirás por siempre en mi corazón Te juro que aunque pase el tiempo Vivirás por siempre en mi corazón Te juro que aunque pase el tiempo Vivirás por siempre en mi corazón Dj Frank 100% original Te juro que eres mi vida Te juro que aunque sea el tiempo Te juro que eres mi vida Te juro y todos Te quiero y siempre estarás Conmigo en mis pensamientos Te juro que fueras por siempre en mi corazón Te juro que aunque pase el tiempo Vivirás por siempre en mi corazón Te juro que aunque pase el tiempo Así te quiero yo mi amor, así te quiero yo mi bien Así te quiero yo mi amor, así te quiero yo mi bien Así te quiero yo mi amor, así te quiero yo mi bien Así te quiero yo mi amor, así te quiero yo mi bien ¡Gracias!